muy buenos días buenas tardes o buenas noches según sea el caso mi nombre es álvaro y bienvenidos nuevamente a el bilingual stock market channel ustedes ya conocen este canal este es el canal de youtube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los eeuu pero a diferencia de todos los demás por acá hablamos de el mercado bursátil no en un idioma en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia y en este vídeo y como lo hacemos de lunes a jueves quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en wall street hoy estamos a miércoles 13 de abril del año 2022 de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto a el s&p 500 así como también al nasdaq 100 que son los dos índices bursátiles más importantes de los eeuu y hacia el final de este vídeo vamos a estar revisando desde un punto de vista técnico a square vamos a también meterle la lupa al reporte de earnings de jp morgan hoy finalmente se inició la nueva temporada de earnings se abrió el casino por completo y también vamos a estar revisando a bank of america y a shui así que sin más preámbulos empecemos de una vez con el contenido de este vídeo y el día de hoy los mercados hicieron exactamente lo contrario en relación a lo que la mayoría de la gente estaba esperando antes de que abriera la sesión de bolsa y por qué pasó eso bueno porque esta mañana tuvimos nuevamente malas noticias desde un punto de vista inflacionario esta mañana tuvimos o conocimos el índice de precios al productor y este reporte vino mucho más recalentado en relación a cómo se estaba esperando la lectura de incrementos de precios mes a mes vino a razón de un 1.4 por ciento contra un 1.1 por ciento esperados y en relación a digamos la lectura la métrica anual año a año bueno si están de pie siéntense un incremento de un 11.20 por ciento para este índice de precios al productor de marzo del año pasado a marzo de este año este es esta es la lectura más elevada en la historia de este reporte o de este índice de precios al productor y que les cuento los mercados terminaron teniendo un día positivo across the board cuando el día de ayer tuvimos buenas noticias porque el CPI el core CPI o el CPI digamos núcleo vino mejor de lo que se esperaba y el día de ayer tuvimos un día negativo en los mercados así que claramente este mercado con el cual estamos lidiando en este momento es bastante difícil de descifrar está haciendo lo contrario en relación a lo que la mayoría de la gente cree tengan en consideración por cierto que el día de mañana tenemos vencimiento de opciones así que vamos a ver tal vez yo diría que con un 60 a 70 por ciento una volatilidad más acentuada en comparación a la que hemos observado en los días más recientes y también tengan en consideración sobre todo para las personas que no viven en los Estados Unidos hoy me preguntaban en nuestra comunidad de Patreon cómo celebrábamos acá la Semana Santa si los mercados estaban abiertos en Estados Unidos nadie celebra la Semana Santa acá se trabaja aquí no hay carnavales no hay Semana Santa esto es trabajo 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 por eso somos la primera economía del mundo ahora bien en Estados Unidos se digamos celebra de manera parcial lo que llamamos el Good Friday el viernes bueno entonces este próximo día viernes los mercados van a estar cerrados por consiguiente mañana no va a haber video de el Bilingual Stock Market Channel mañana voy a estar en otra actividad voy a estar haciendo un live streaming para el grupo de Discord de Chris Zane un youtuber en inglés que publica videos en inglés y voy a estar enseñándoles cómo comprar cover calls así que mañana no voy a ver video y bueno espero que por supuesto todos pasen un feliz fin de semana bueno Russell 2000 sube un 2% Nasdaq sube un 2% Dow Jones sube un 1.01% S&P 500 sube un 1.12% el petróleo sigue subiendo no son buenas noticias ustedes lo saben sube hoy un 3.59% cierra su cotización en bolsa a 104 dólares el oro sube 0.26% la plata sube un 0.76% el retorno del bono 10 años se sigue tomando un merecido descanso retrocede hoy un 1.39% y el VIX baja hoy un 10% tengan en consideración hoy vamos a revisar en este video el reporte de earnings de JP Morgan mañana vamos a tener una tanda de earnings muy interesante antes de que abra la sesión de bolsa vamos a tener a Taiwan Semiconductor vamos a tener también a Wells Fargo Goldman Sachs Citi Morgan Stanley y United Health va a ser una mañana muy interesante United Health es la aseguradora más grande de los Estados Unidos vamos a tener a un peso pesado como Goldman Sachs y Morgan Stanley así que yo en lo personal voy a estar muy atento a lo que puedan decir tanto Goldman Sachs así como Morgan Stanley en relación a una posible recesión en los Estados Unidos la inflación la guerra en Ucrania entonces podríamos decir que dependiendo de lo que digan estos dos bancos y fondos de inversión el día de mañana podrían afectar bien sea a la alza o a la baja la sesión de bolsa estos son factores que ustedes deben tener en consideración si revisamos los sectores de los mercados ustedes ya saben estos son los que nos dicen de manera indirecta qué fue lo que ocurre qué fue lo que ocurrió en cada sesión de bolsa hoy los mercados estaban digamos tenían apetito por inversiones o posiciones de alto riesgo ¿por qué? porque los sectores más caros de los mercados los que se cotizan a múltiplos más altos son los que lideraron el camino Consumer Discretionary consumo a discreción sube un 2.49% gracias por supuesto a Tesla y Amazon y el sector tecnológico sube un 1.61% en relación a los sectores que tuvieron el peor desempeño el día de hoy el sector de utilities y servicios públicos un sector que ha estado on fire imparable se sigue tomando un descanso baja hoy un 0.20% y ustedes ya saben se podrán imaginar cuál fue el segundo peor sector el día de hoy el pobre sector financiero no pega una yo les decía ayer esta es una lata que empezó a rodar por una escalera y no se sabe cuándo va a parar terrible día también no terrible día el sector financiero básicamente sale tablas pero sale tabla en un día en el cual prácticamente todos los otros sectores tuvieron un desempeño notable así que claramente los mercados no quieren saber absolutamente nada con los bancos fondos de inversión etcétera tal hay una hay un sector de o digamos hay un hay un digamos hay un sector dentro del sector financiero que ha estado teniendo un buen desempeño que vendría siendo el sector de las aseguradoras pero fuera de las aseguradoras y Berkshire Hathaway el fondo de inversión de Warren Buffett este sector en este instante está dando lástima si revisamos la correlación de acciones que suben y bajan el día de hoy podemos confirmar que tuvimos un día bastante amplio positivo desde un punto de vista positivo hoy suben 5.634 acciones bajan 2.029 acciones que ocurrió desde un punto de vista de trading el día de hoy para mí bueno hoy cerré un call option que compré el día de ayer con Coinbase ayer compro un call con un strike price 150 dólares que vencí en junio pago 2.010 dólares y hoy cierro esta posición y me pagan 2.220 dólares por acá me queda una ganancia de 210 dólares y miren me di un trade con el SPY el ETF del S&P 500 bastante bien porque toda vez que compré toda vez que compré un pure option el S&P empezó a retroceder pero luego no cerré el trade a tiempo tiene una ganancia de 50 60 dólares pensé que el S&P iba a seguir retrocediendo y el trade terminó tornándose en mi contra así que hoy compro un put del S&P con un strike price de 443 dólares que vencía en mayo el 4 de mayo pagó 830 dólares y terminé cerrando este trade asumiendo una pérdida de 50 dólares me pagan 780 dólares toda vez que el S&P 500 rompió 4.430 puntos a la alza ahora vamos a revisar de modo tal que bueno entre estos dos trades terminé obteniendo una ganancia total el día de hoy de cerca de 160 dólares S&P 500 hablando del rey de Roma sube hoy un 1.12% cierra su cotización en bolsa a 4.446 puntos miren por acá les tengo un escenario bullish o alcista y un escenario que no sería positivo para el S&P 500 ante todo algo que vale la pena destacar desde un punto de vista positivo alcista es que el día de hoy los bulls pudieron reconquistar la 180 S&P en el gráfico de 4 horas a 4.440 puntos eso es un punto a su favor en otro orden de ideas el S&P 500 en este instante está haciendo muy claramente lo que en inglés llamamos un higher low un alto bajo este esta es una formación técnica que podría sugerir que estamos a punto de ver otro digamos otro salto al alza del S&P 500 también nosotros podemos alegar por acá desde el campo bullish el campo alcista que en el caso del S&P estamos a punto de ver el inicio o digamos digamos la con iba a decir completion estoy pensando en inglés grupo completación no esa palabra no existe en español estamos podríamos ver como una formación técnica de ABC o de ABC está a punto de completarse en el caso del S&P 500 porque porque por acá podríamos ver a b y si se complete si se si se completa la parte c de esta formación entonces el S&P 500 podría estar subiendo hasta 4.700 puntos voy a dejar la línea por acá fíjense ustedes ABC ABC si esta formación técnica se llega a completar el S&P 500 podría estar subiendo hasta 4.700 puntos todo esto es por supuesto alcista ahora bien qué ocurre si el S&P 500 vuelve a subir hasta 4.600 puntos y acá se completa un doble tope o un tope doble entonces acá se podría acto seguido producir un colapso del S&P 500 que tal vez lo pueda llevar hasta 4.200 puntos así que por acá les tengo digamos la teoría bullish o alcista o la teoría bajista también ya saben desde un punto de vista alcista esto podría ser un ABC tenemos por acá un alto bajo un higher low pero cuidado con una visita del S&P 500 o una semi recuperación hasta 4.600 puntos acá claramente se podría entonces estar generando un doble tope o un tope doble porque el S&P 500 falló a 4.600 puntos en fecha 29 de marzo y luego podríamos ver otro colapso de este índice desde un punto de vista de corto plazo cuáles son las principales tareas que tienen pendientes por acá ambos osos y toros en el caso de los bulls tienen que tienen que reconquistar tienen perdón que reconquistar la línea promedio de 200 días a 4.500 puntos y en el caso de los bears los bajistas estos tienen un trabajo que no han podido completar esperemos que no completen que sería romper la baja 4.370 puntos este es un área previa de soporte de mediados de febrero y también de mediados de agosto el RSI del S&P 500 está a 45 puntos bastante sano este índice no está ni sobre comprado ni sobre vendido ustedes ya saben que implica eso eso implica que acá puede pasar cualquier cosa no podemos descartar ningún escenario bueno Nasdaq 100 vamos a chequear qué ocurrió por acá el día de hoy con los muchachos de Silicon Valley hoy sube un 2% y cierra su cotización en bolsa a 14.217 puntos acá los roles están muy bien definidos desde un punto de vista de los bulls de los alcistas estos tienen que romper al alza 14.400 puntos 180 SME gráfico de 4 horas y también un área previa de soporte de inicios de octubre y desde un punto de vista de los bajistas tienen que romper a la baja 13.900 puntos este es un área previa de soporte de finales de enero el RSI como les acabo de comentar en el caso del S&P del Nasdaq 100 está a 45 puntos bastante sano desde un punto de vista técnico este índice no está ni sobre comprado ni sobre vendido eso quiere decir que esto puede ir para cualquier lado Square va a ser la primera acción de este video o Black como le dicen algunos hoy sube un 2.57% cierra su cotización en bolsa a 126 dólares con 5 céntimos miren Square en este instante está conservando como soporte un área clave a nivel técnico 123 dólares a 123 dólares tenemos la convergencia de la 180 SME gráfico de 4 horas con la línea inferior de este canal ascendente y aunado a ello a 123 dólares conseguimos un área previa de resistencia de finales de enero entonces en que estoy pensando yo en que si los bulls de Square empiezan a consolidarse ligeramente por arriba de 123 dólares esta podría ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para romper el alza la 50 SME gráfico de 4 horas a 130 dólares y llenar el otro gap hasta 147 dólares que es un área de resistencia en la cual esta acción ha fallado en tres oportunidades en los días más recientes de poderse tomar un trade con Square desde 126, 127 dólares aproximadamente hasta 147 dólares 148 dólares estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de casi un 14% JP Morgan no vamos a decir que inauguró, reaperturó el casino el día de hoy se abrió el casino y cuéntenme, déjenme un comentario por ahí abajo ¿Quiénes de ustedes son unos apostadores que se ponen a jugar a los earnings en las temporadas de earnings? me gustaría saber, déjenme un comentario por allí con qué acciones ustedes quieren jugar a los earnings ¿Por qué les gusta la adrenalina del casino de los earnings? déjenme un comentario por allí abajo JP Morgan entonces inicia nuevamente, da inicio oficialmente a la nueva temporada de earnings baja hoy un 3.22%, cierro su cotización en bolsa a 127 dólares con 30 céntimos y miren, Thinkorswing como esta, digamos, este broker desglosa los reportes de earnings es un desastre así que en vez de estar batallando con el Live News Tab de Thinkorswing ya tengo por acá un screenshot y he resaltado la información más importante el IPS o los ingresos por acción miraron a 2 dólares con 63 céntimos no pudiendo superar la expectativa de 2 dólares con 73 céntimos la facturación vino a 30.71 billones de dólares con B de Barcelona superando la expectativa de 30.59 billones de dólares así que se falla en cuanto a IPS pero se supera la expectativa en cuanto a la facturación ahora bien, la guía comercial, el CEO de esta compañía, Jamie Dimon comentó que él es optimista en la economía a corto plazo pongan atención, este es un banco muy importante, no del mundo, no de Estados Unidos, del mundo bueno, también JP Morgan indica que ven bueno, que ven digamos inconvenientes geopolíticos y retos económicos debido a la inflación distorsiones en las cadenas de suministros y la guerra de Ucrania quiere decir que la guía comercial es un poquito conservadora porque dicen, miren, tenemos guerra en Ucrania, distorsiones en las cadenas de suministros tenemos, digamos, retos geopolíticos y económicos por delante bueno, otro detalle, esto es importante los bancos suelen establecer una previsión para pérdidas provenientes de los préstamos presten atención acá, la previsión en cuanto a la pérdida para préstamos en el primer trimestre JP Morgan la incrementó a 1.5 billones de dólares 1.5 billones de dólares este es un incremento de 902 millones de dólares debido a la inflación y a riesgos asociados a la guerra en Ucrania así que en este caso tenemos este banco diciendo yo creo que mucha gente no me va a pagar los préstamos así que estoy incrementando, digamos, la previsión para pérdidas por conceptos de préstamos que está insinuando JP Morgan que va a haber una recesión en los Estados Unidos y que la gente no va a pagar sus préstamos esa es una incógnita que tenemos sobre la mesa miren, desde un punto de vista técnico esta acción consiguió soporte el día de hoy exactamente sobre un área en la cual era previsible que consiguiera soporte 180 SMA en este gráfico de 3 años a 125 dólares como ustedes lo pueden observar por acá si yo busco nuevamente un gráfico por acá de 4 horas podemos observar que JP está bastante sobrevendida con su RSI a 29 puntos así que podríamos esperar una especie de rally de alivio en los días por venir en cuyo caso yo voy a prestar atención voy a mantenerme observando como un halcón 128 dólares ¿por qué? bueno, porque a 128 dólares se consiguió soporte a inicios de abril y también se trata de una era previa de soporte de inicios de marzo entonces obviamente estamos en presencia de una era previa de soporte que fue rota a la baja y que ahora va a actuar como una resistencia si los bulls de JP Morgan pueden romper 128 dólares a la alza podrían generar el siguiente gap de importancia hasta la 50 SMA gráfico de 4 horas a 134 dólares que coincide con un área previa de resistencia de mediados de marzo si nosotros pudiésemos tomar este trade desde 129 dólares aproximadamente hasta 135 dólares estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de un 4.33% Bank of America va a ser la tercera acción de este video mis vecinos de acá de la ciudad de Charlotte porque el cuartel principal la sede principal de Bank of America está ubicada acá en el downtown de Charlotte la hermosísima ciudad en la cual tengo el gusto y orgullo de vivir Bank of America baja hoy un 0.89% cierra su cotización en bolsa a 38 dólares con 82 céntimos atentos con un posible doble fondo por acá un double bottom en Bank of America a 38 dólares ¿y por qué? bueno porque a 38 dólares Bank of America consigue soporte a inicios de marzo si el día de mañana si el sector financiero llega a tener un día negativo que básicamente todos los días son negativos para el sector financiero atentos con Bank of America a 38 dólares porque si se consigue soporte a 38 dólares se podría producir un rebote al alza para completar esta formación de doble fondo en cuyo caso podríamos tomar un trade hasta 39 dólares con 80 céntimos 40 dólares estamos hablando de la 50 SMA gráfico de 4 horas coincidiendo con un área previa de soporte de mediados de agosto si pudiésemos tomar este trade con Bank of America desde 38 dólares aproximadamente hasta 40 dólares 5% de ganancia y la última acción de este video va a ser Shui y miren yo tengo una vecina que tiene un perrito y cómo utiliza los servicios de Shui impresionante acá llegan las cajas de Shui todos los días yo las veo cuando salgo de la casa y vengo para el estudio bueno Shui baja hoy un 0.46% cierra su cotización en bolsa a 43 dólares pareciera que Shui está tratando de revertir esta terrible tendencia en la baja perdón esta terrible tendencia en la baja con la cual ha estado lidiando esta acción desde mediados de agosto atención área de interés técnica en el caso de Shui 44 dólares con 70 céntimos estamos hablando de un área previa de resistencia de finales de enero que coincide con la 180 SMA gráfico de 4 horas si Shui llega a romper 44 dólares con 70 céntimos con buen volumen y sentimiento de mercado se podría llenar el siguiente gap hasta 53 dólares esta es una área previa de resistencia en la cual se falló en varias oportunidades a inicios de febrero y también se falló a finales de marzo si pudiésemos tomar un trade con Shui desde 45 dólares aproximadamente a 52, 53 dólares estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de casi un 14% y con Shui voy a finalizar nuestro video del día de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube pero aún más importante tienen que activar la campanita por ahí arriba síganos o búsquennos también en Instagram arroba Bilingual Stock Market y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos no hay competencia aplastamos y humillamos a la competencia a nuestra comunidad de Patreon toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil también van a tener acceso todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo a mi lista de seguimiento personal detallando precios de entrada precios de salida plan de trading stop losses etcétera también van a tener acceso al mejor Discord chat del mercado bursátil nuestro Discord chat que está activo casi que 24 horas al día yo estoy narrando las sesiones de bolsa en nuestro Discord chat así que me pueden hacer todas las consultas que ustedes quieren en relación a acciones ETF criptomonedas etcétera porque estoy allí a la mano digamos compartiendo con ustedes también van a tener acceso a live streaming exclusivo los días miércoles los días sábados los días miércoles a lo largo de toda la sesión de bolsa los días sábados un par de horas por lo menos donde hablamos de los mercados discutimos posibles escenarios para la semana por venir desglosamos acciones y criptomonedas desde un punto de vista técnico así que los beneficios son innumerables no pierda más tiempo e incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel del canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia pero aún más importante este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es Álvaro y nos veremos el próximo lunes toda vez que cierre la sesión de bolsa espero que pasen un feliz fin de semana feliz semana santa aunque aquí en los Estados Unidos no se celebra eso pero para los que están fuera de los Estados Unidos que disfruten de el azueto cuídense manejen con cuidado y nos vemos la próxima semana chao y nos vemos la próxima semana